A mover, a mover, que llegó la pastura tropical más rica del país Media luna Wey, 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 wey Cuando ya llega la noche, cuando la tarde se va Sé que te estás preparando para encontrarte con él en aquel lugar Conta que el vestido blanco pues te queda bien y a él le gustará El sol se muere mi alma, cuando te beses se morirá Hey, ladrones mi chiquita, no me la robes Hey, ladrones a mi chica, déjala escapar Hey, ladrones mi chiquita, no me la robes Hey, ladrones a mi chica, déjala escapar Hey, ladrones a mi chica, déjala escapar Hey, ladrones a mi chiquita, no me la robes Se va a ahogar, sé que te estás preparando para encontrarte con él en aquel lugar Junta que es vestido blanco, pues te queda bien y a él le gustará El sol se muere y mi alma, cuando te beses se morirá Hey, la roda mi chiquita, no me la robes Hey, la roda mi chiquita, déjala escapar Hey, la roda mi chiquita, no me la robes Hey, la roda mi chiquita, déjala escapar Hey, la roda mi chiquita, déjala escapar Hey, la roda mi chiquita, déjala escapar Gracias.